¿Qué tema queréis? ¿Imposible o esta noche? Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, va ooooooh oh oh... ooooooh oh oh... oooooh oh Oigan ¡a viente! ooooooh oh oh... ooooooh oh oh... i don't want to be more Pues ya sabes como es No me duertas Como todos llegas Vas Jogando a despistar Pero sabes Que no engañas a nadie Nuestra historia no es convencional Ya sabemos que no durar Florece la grasa Y intentamos seguir el manual De la relación formal Y sos de chiqueta Pero esta noche me quedo a dormir Pero esta noche me quedo a dormir Pero esta noche me quedo a dormir Y mañana que amanezca Por el sol por donde quiera Ya sabemos que no habrá Ni vestidos Perdices Ni pamela Si no Conoceré a mamá Ni habrán niños Ni pisito Ni hipoteca Y pasarán Dos años y otra vez Nos veremos sin querer Primero a la mitad Primero a la mitad Pero esta noche me quedo a dormir Y mañana que amanezca Conoceré a mamá Conoceré a mamá Que miro en tus ojos Y sé que te tengo Sé que conozco Todo de ti Sé que conozco Que aunque te pierdas Entre la paz Entre la gente Nunca me quedo a dormir Pero esta noche 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 me quedo a dormir Y mañana que amanezca Por el sol por donde quiera Porque esta noche me he quedado bien Gracias por ver el video